Esto es... El... FATURVERS Una hora de test house y sus variantes Estás con el mejor planeta del sistema exterior Estás con... FATURNO Y esto es FATURVERS ¡Hola gente! ¿Qué tal? Espero que estén bastante bien Yo soy Saturno y espero que estén de lo más agradable Porque esta vez traigo un mix lleno de música sabrosonga Y un track especial, ya que en estos días he estado trabajando un poco Así que me dio al tiempo Así que espero que les guste No olviden seguirme en mis redes sociales Y escuchar Consequent Mi nuevo app ya disponible en Spotify Esto es Saturno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 I thought that it was true All I get is déjà vu Lying here and next to you All I get is déjà vu Tell me that you're in you All I get is déjà vu Déjà vu Déjà vu Déjà vu Déjà vu All I need is your L-O-V-E 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 All I need is your amenity All I need is your Deja vu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te alojaste dentro de mi corazón Supe que había encontrado el amor 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 Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Supe que había encontrado el amor 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es una fiesta bien loca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!